Momento de recibir al doctor en medicina y profesor agregado de la clínica médica. Nos referimos a Álvaro Danza, a quien ya le damos los muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirme y por invitarme. Gracias a ti por estos minutos. Bueno, queríamos hoy, más temprano hablábamos sobre la reforma que se hizo, la reforma de la salud que se hizo en 2007. Y bueno, a dos años de que asumiera el primer gobierno frente a Amplista, se hizo esta gran reforma que se concretó como lo que se conoce hoy por hoy como el FONASA. Tú estuviste allí involucrado. Y a más de 15 años de aquel momento, ¿cuál crees que fueron los principales logros de esta reforma? Bueno, primero, buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Yo creo que la reforma sanitaria fue un ícono en la historia del país y de la salud pública. Se cambió la estructura del sistema y la financiación del sistema. Se creó el seguro, ¿verdad? Y se creó el FONASA, que es administrado por la JUNASA. El FONASA viene de fondos que los trabajadores aportamos a la seguridad social. Y allí la JUNASA administra este fondo. Y se establecieron una serie de nuevas normas asistenciales. Se, de alguna manera, disminuyó la cantidad de usuarios de forma progresiva en el sector público. Eso, de alguna manera, permitió que los mismos recursos, o con alguna inyección de recursos que también hubo, se atendiera un menor número de usuarios en el sector público. Eso apostó o apuntó a la equidad asistencial, o sea, a brindar las mismas prestaciones con la misma calidad y de la misma manera en el sector público y en el sector privado. Eso fue uno de los hitos. El otro hito importante fue la universalización. O sea, se fueron incorporando colectivos al FONASA y de esa manera se fue haciendo que no quedara gente, ciudadanos, uruguayas y uruguayos desperdigados por ahí sin cobertura formal. Eso es otro asunto importante. Se introdujeron numerosas prestaciones y, de alguna manera, se procuró aumentar la calidad asistencial. Y fueron todas cuestiones muy importantes. Y todo eso, en el fondo, había también una base estructural financiera que determinaba que había instituciones que tenían ciertas debilidades que eran fortalecidas como consecuencia del FONASA, porque las cápitas que da el FONASA están distribuidas por sexo y edad, de forma tal que aquellas instituciones que tuvieran los usuarios de mayor edad y, por lo tanto, con mayor carga de morbilidad, o sea, de enfermedad, pudieran recibir mayores recursos. Para apuntalarlas y para poder asistir a esos ciudadanos, esa es la base también de la solidaridad del sistema, que está vigente hace mucho tiempo, pero que, de alguna manera, se fortaleció con la primera reforma. En definitiva, fue una reforma estructural, financiera, muy trascendente, que dio estabilidad al sistema, que permitió mejorar la equidad sin llegar a la excelencia, por supuesto, perfectible, como tantas cosas en esta vida, pero, bueno, pensamos que fue un hito y que, naturalmente, ahora estamos, como tú bien decías al inicio, en las puertas de lo que sería la necesidad de una nueva reforma del sistema de salud, porque hay cosas que no quedaron contempladas y porque hay cosas que se siguen necesitando y porque, bueno, los tiempos van cambiando y aparecen nuevos desafíos, nuevas realidades, en fin, esa es parte de la nueva etapa que se vendría, ¿verdad? No sé si contesto tu pregunta de esta manera, pero, bueno, fue una reforma estructural, financiera, muy importante y que, de alguna manera, hoy, en nuestra opinión, necesita ser reapuntalada. Álvaro, pensando justamente en estos cambios o pendientes, porque, claro, esto se da a dos años de que asumiera el primer gobierno frente a Amplista y después de la crisis del 2002, ¿no? Había muchas mutualistas que habían tenido que cerrar, era un panorama bien complicado. Ahora, bueno, eso, tantos años después, ¿cuáles son para ti las cosas que no se lograron terminar de concretar? Sí, bueno, efectivamente, como vos decís, digamos, claramente hay cuestiones estructurales que hay que volver a revisar. No ingresaron todos los colectivos al FONASA, esa es la realidad, hay prestadores que no están en el FONASA, en el Hospital Militar, en el Hospital Policial, en fin, eso no está en el FONASA. Entonces, hay que pensar y preguntarse, ¿debería entrar al FONASA? No lo estoy diciendo como una cosa que necesariamente deba ocurrir, estoy diciendo como que necesitamos una reflexión ahí, porque es algo que vale la pena detenerse a razonarlo. Puede ser que los costos sean muy importantes y que el Uruguay necesite priorizar otras cuestiones y esto no tenga lugar, podría ser. Pero es una cuestión que hay que pensar, o sea, hay colectivos que no están en el FONASA y que deberían razonablemente ser considerados, tal vez terminan no ingresando en el FONASA. Ese es un aspecto estructural. Segundo, todavía hay una asimetría muy importante, bajando a tierra un poco las cuestiones, hay una asimetría importante entre el sector público y privado, eso no se puede negar. Hay una asimetría importante entre el interior y Montevideo y entre los prestadores públicos y privados del interior. Esa asimetría, yo lo describo así, ¿no? Como asimetría, no es igual. Debe ser revisada, sin duda, en esta segunda reforma. Por otro lado, no se pudo profundizar en la complementariedad del sistema. Hay pequeños avances embrionarios, pero que distan de salud o solución a los problemas de salud de la gente. Es decir, por ejemplo, hay localidades del interior, ciudades importantes, que tienen un especialista y que están en la institución privada o pública, pongámosle. Entonces, quienes asistan a la institución privada o pública, o sea, donde no está dicho especialista, no tienen acceso a esta especialidad. Y no quieren nombrar especialidades para no entrar en polémica, pero queda claro que hay brechas importantes en las especialidades anestesico-quirúrgicas. Eso, Álvaro, perdóname, ¿eso se trata justamente de que siguió ganando la competencia a nivel comercial? Podría ser que ha seguido ganando la competencia. O sea, hay una asimetría salarial importante que a pesar de haber hecho inyecciones de recursos y haber procurado mejorar los salarios en el sector público, no se revirtió completamente. Pero el que se embroma es el ciudadano de a pie, que va a tal institución o a tal prestador y no es tal especialista que él está necesitando en ese momento. Entonces, eso es una realidad. O sea, podrán ser cuestiones comerciales, podrán ser cuestiones salariales, seguramente subyace más de un problema o más de una causa, porque nada es lineal en todo este paquete de problemas que ya hay, pero ahí hay un problema, claro, que es de complementariedad asistencial, que en algunos lugares, repito, hay experiencias embrionarias valiosas, pero en términos generales del país, esto no está ocurriendo. O sea, se hizo la ley de emergencia donde si yo tengo una emergencia o una urgencia, voy a cualquier prestador de cualquier ciudad y me solucionan el problema, o sea, me resuelven la urgencia y la emergencia, o por lo menos me encaminan la urgencia y la emergencia, pero después está todo el resto de los problemas de salud que no son urgencia y emergencia, y entonces allí hay asimetrías. Pasa con los anestesios y biológicos, pasa con los psiquiatras, o sea, todavía hay una dificultad importante en la distribución de recursos humanos, en Montevideo, interior, público, privado. Allí hay asimetrías que en la nueva reforma hay que resolver, hay que hincarle el diente a este asunto que claramente está sobre la mesa. Entonces, por un lado, los colectivos que no han ingresado al FONASA, por otro lado, la complementariedad, por otro lado, lo que a nosotros nos parece, la rectoría del sistema es algo que, de acuerdo a la estructura, recae sobre el Ministerio de Salud Pública, pero nosotros vemos varias debilidades allí y es algo que nos parece que debe ser fortalecido. La rectoría del sistema es decir, bueno, a ver, acá hay cosas que no están bien, acá hay cosas que hay que mejorar, acá hay tiempos de espera que no son razonables, acá hay ticket moderadores que están por encima de lo razonable, o al revés, acá no hay ticket moderadores y no es que nosotros querramos poner, pero realmente están pasando cuestiones, o sea, hay demoras que no son adecuadas, hay demoras que están fuera de los tiempos razonables, y cosas que repercuten entonces en el bolsillo de la gente, en las tasas moderadoras y también los tiempos de espera. Y por otro lado, o sea que hablé de la complementariedad, de la rectoría y de los colectivos que tienen que ingresar a la FONASA. Y después hay prestaciones que claramente hay que mejorar, hay cuestiones que hay que ponerle el acento. Ustedes lo decían en la entrevista o en la noticia anterior, los problemas de salud mental de la policía. Los problemas de salud mental son nacionales, hay una emergencia sanitaria en salud mental que no está resuelta, que en la primera reforma quedó pendiente, se hizo una ley de salud mental, que es una iniciativa valiosa, pero que hay problemas serios en la implementación de dicha ley y que hay una emergencia sanitaria en salud mental. No se puede tapar el suelo con un dedo. Y hay prestaciones a las que la gente no accede ni en el sector público ni en el sector privado. Y si no tenés buenos recursos, plata, no accedes sencillamente o fácilmente a prestaciones de salud mental. Álvaro, no, quería preguntarte, ¿cómo has visto al sistema de salud durante este quinqueño y si crees que algunas de las problemáticas que vos venís mencionando se han incrementado? Yo creo que el sistema de salud en este quinqueño el gobierno lo recibió fuerte y realmente se ha trabajado en términos generales bien en algunas cuestiones, esa es la realidad. No es necesario, pienso yo, que para construir para el futuro no es necesario hacer revisionismo de todo y decir que todo lo que se hizo está mal y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Además, eso atrasa horrible al país, a la gente. Yo creo que hay cuestiones que hay aportes valiosos, el fortalecimiento de algunos aspectos del plan de vacunaciones, pero hay cuestiones que hay que mirar, que no se pueden ignorar. La salud mental es una emergencia nacional, como lo venía diciendo. La siniestralidad vial es una emergencia nacional. El problema de los traslados de las personas que tienen accidentes graves en el interior del país sigue siendo un problema. Allí no hay una solución clara. No se implementó en los gobiernos del Frente Amplio y no se implementó en este gobierno. Habrá no habido otras urgencias, claro está, hubo otras prioridades, estuvo la pandemia, qué sé yo, claro, sí, había que tapar incendios, apagar incendios. Ahora, Álvaro, más allá de esto del sistema de vacunación que tú decís que se mejoró y que estuvo la pandemia de por medio, hay temas que planteás, bueno, no se hicieron durante los gobiernos del Frente, tampoco se hicieron en este, pero hay cuestiones en las que se dio marcha atrás a lo largo de estos cuatro años de este gobierno. Bueno, por ejemplo, en la política de tabaquismo hubo algunos retrocesos con los cambios en el packaging, en el envoltorio de las cajas de cigarros, de las cajillas, hay, en mi opinión, allí hubo retrocesos y para mí algunos retrocesos están marcados por la falta de regulación del regulador, digamos, valga la redundancia, es decir, hubo poca fiscalización para solucionar estas cuestiones, o sea, si yo quiero que la salud mental sea bien atendida, tengo que poner el acento en estas cuestiones. Ojo, en diciembre del año pasado el Poder Ejecutivo emitió una serie de metas asistenciales, está bien, son metas valiosas, lo hables, pero se emitieron en la segunda quincena de diciembre y se tenían que empezar a aplicar el primero de enero del 2024, o sea, casi no dio tiempo para calificar y son todas iniciativas interesantes y valiosas, pero a ver, si no se implementan bien, si no se piensan bien, si no se pone atrás una estructura que trate de pensar y de facilitar la implementación, en definitiva se implementan con dificultades, con dificultades que se traducen en la calidad asistencial de la gente, o sea, el segundo ícono o el gran asunto de la segunda reforma es la mejora en la calidad asistencial, todo este asunto que estoy diciendo de la complementación, de la fiscalización, etcétera, de introducir colectivos al FONASA, tiene que tener por objetivo poner el acento en la mejora de la calidad asistencial de la gente y eso tiene que ser simétrico en el sector público y en el sector privado y en el sector público también han habido algunos retrocesos, esa es la verdad, o sea, hoy tenemos un tercio de la población que se asiste en el sector público, no está desbordada hace, pero han habido algunos retrocesos. Por ejemplo? Y bueno, yo creo que en definitiva hay una cuestión que trasciende a la salud que es el empobrecimiento de la gente, entonces, si la gente que allí se asiste tiene severas dificultades para acceder, porque la teoría es que, bueno, hace, es gratis, o sea, yo los medicamentos los retiro gratis, no pago por la internación, no pago por los estudios, esa es la teoría, pero en la práctica el ciudadano tiene que llegar al lugar donde están los medicamentos y que haya medicamentos, si va tres veces tiene que gastar tres boletos, y eso pasa, no siempre están en todas localidades todos los medicamentos disponibles. Tercero, tiene que, segundo, perdón, tiene que poder ir a hacerse los estudios, tiene que poder ir al médico a controlarse, y eso se ha debilitado porque la gente que se está asistiendo al sector público, realmente tiene, ha disminuido su poder adquisitivo, tiene una pobreza muy importante, y entonces eso determina que realmente tenga dificultades de acceder a las prestaciones, por más que las prestaciones estén, porque son gratuitas, si yo no puedo acceder a las prestaciones por más que sean gratis, no tengo acceso a las cuestiones que me van a resolver mi problema de salud, y esos son los determinantes sociales de la salud, porque la salud es un asunto, pero alrededor de la salud están todos los determinantes sociales, como la salud mental, obviamente que no es exclusivamente un problema de salud, hay un montón de determinantes sociales que tienen que ver con el consumo problemático de sustancias, que tienen que ver con el acceso a la salud, que tienen que ver con el trabajo, con la solución de un conjunto de problemas que me rodean a mí como persona, que por supuesto inciden en la salud mental y también inciden en el acceso a las prestaciones, por ejemplo, en el sector público y también en el sector privado. Hablando del acceso en el sector privado, Álvaro, ayer hicimos un informe sobre los servicios VIP que ofrecen las mutualistas, y bueno, quizás la pregunta acá es si debe existir esto y en tal caso si esto necesita un control, ¿no?, de parte del Ministerio de Salud Pública para, bueno, que no existan grandes diferencias entre quienes tienen contratado este servicio VIP con aquellas personas que están allí por FONASA, por ejemplo. Sí, ese es un asunto que creo que está instalado y que no sé si es la prioridad a revisar realmente en el Sistema Nacional Integrado de Salud, digamos, porque uno tiene una bolsa gigante de problemas y este es el asunto principal. Claramente, los seguros privados han tenido una serie de privilegios que no los instalados de gobierno, vienen de épocas previas y, por ejemplo, el privilegio más obvio es decir, vos, te tomo como cliente, te tomo como paciente, pero a los que están muy enfermos no los tomo, que se vayan a las mutualistas. Esa es una simetría clara entre las instituciones de asistencia médica colectiva y los seguros privados que realmente, bueno, seguramente haya que volver a pensar. No sé si es el asunto principal en el cual hay que poner acento. Probablemente provoque algunas asimetrías, pero si eso está y las asimetrías no son muy marcadas, seguramente no sea el nudo gordiano de los asuntos que hay que atender. Pero el tema es cuando se generan asimetrías muy importantes. Pero, repito, para mí el centro de las asimetrías no está ahí. Eso es mirar un poroto cuando hay todo un montón de problemas generales que realmente son mucho más prevalentes. Pero, Álvaro, lo que sí llama la atención es que aquellas personas que pertenecemos a una mutualista tenemos largas esperas para atenderse por un especialista, largas esperas para los medicamentos porque no están. Lo mismo que pasa en hace, obviamente, no tan grave como pasa en hace, pero sucede. Sí, en hace está mucho más magnificado. Bueno, pero ahí hay una función del regulador de decir, bueno, pues bien, si tú tienes un seguro privado tenés que asegurarle igual ciertas reglas de prestaciones a un seguro privado, una prestación VIP, tenés que asegurar igual ciertas prestaciones al resto y eso es lo que el regulador tiene que mirar. Eso es lo que nosotros decimos. Bueno, pues bien, que el regulador mire y fiscalice esas cuestiones, capaz que puede ser en detrimento de lo otro, capaz, pero no necesariamente tiene que ser en detrimento de lo otro. O sea, allí lo que está faltando a regulación es fiscalización, es control de que las otras cuestiones no se vean perjudicadas por beneficiar a los otros. Ahí es donde está el acento que el regulador nos parece a nosotros no lo ha verificado y no lo ha controlado. Pero repito, no viene solo de este gobierno, viene de hace tiempo ya, donde hay una falta de rectoría en el sistema y bueno, se traduce en estas cuestiones que vos decías recién. Voy y no tengo ciertos medicamentos. Bueno, puede ser que no haya stock de algunas cuestiones, está bien, puedo correr. Es un país chico, los laboratorios capaz que no siempre tienen stock necesario para cubrir todas las instituciones. Se han favorecido también ciertos monopolios de algunos laboratorios. Entonces, si ese laboratorio quiebra el stock, bueno, en definitiva nos quedamos sin nada. Nos pasó durante la pandemia con algunos medicamentos para los vómitos, con algunos medicamentos para la fiebre, porque hay laboratorios casi que monopólicos. Entonces, bueno, ahí hay que mirar un poquito si se favorecen o no esos monopolios. ¿Qué pasa, Álvaro? Porque ahora decíamos, ¿no? Ciertos problemas de las mutualistas, que creo que han ido empeorando en estas cosas de las demoras, de accesos a determinadas medicaciones en tiempo y forma. Llama la atención que en realidad se da esto al tiempo que en algunos casos justamente aumentó la cantidad de socios y por tanto también los recursos que se reciben del Estado, que son gran parte del respaldo que tienen las mutualistas. Y sin embargo vemos graves problemas financieros en algunas de ellas. ¿Cómo llegamos a esta situación? Otra vez, es el regulador el que debería haber o el que debería estar poniendo un poco el foco en cómo se gastan los recursos, cómo se contrata el personal, cómo se privilegian algunas cuestiones en detrimento de otras. Pero ahí también hay asimetrías, ojo al gole, hay asimetrías porque eso que tú decís no aplica igual para todos, para todas las instituciones privadas, porque creo que la pregunta tuya refiere sobre todas las instituciones privadas. Y hay asimetrías y hay indicadores macro e indicadores micro y no están todas iguales. Eso, bueno, yo por supuesto no puedo hacer referencia a ninguna en particular porque sería, primero que no las conozco todas y segundo que no corresponde, yo trabajo en una institución privada, por lo que haría muy mal hablar de otras. Pero no todas están colapsando financieramente. No todas están colapsando, no todas tienen esas colas de espera impresionantes para acceder a los especialistas, no todas dan la misma calidad asistencial, eso es real, porque no hay un estándar, un piso que haya fijado el regulador que diga, bueno, pará. Este es el piso y entonces hay una serie de determinantes pero poca cosa y se controlan poco. Entonces se controlan si hay denuncias de usuarios y demás, de lo contrario se controlan poco. El tema es que donde caiga ya una de esas complica todo el sistema. Por supuesto, que si cae una de esas instituciones complica todo el sistema y no debería caer porque deberían hacerse los ajustes necesarios para que no caiga. No tengo mucho más para decirte al respecto. Creo que ahí hay problemas del regulador y de la rectoría del sistema. Álvaro, pero esto pasó con Casa de Galicia por ejemplo. No hubo allí un apoyo para que esto no sucediera. Y no hubo los suficientes controles previos ni posteriores. Casa de Galicia fue una empresa que tuvo problemas de hace mucho tiempo y que no se visualizaron o se apuntalaron o se tomaron las medidas preventivas en su momento. Esto no solamente es un fenómeno que ocurre un mes antes del cierre, es un fenómeno que tiene larga data. La disminución progresiva de los usuarios, el mantenimiento de ciertos contratos y privilegios a pesar de la disminución de los ingresos. En definitiva, la cuestión, la vaca se seca, ya no se puede retener mal, por decirlo de una manera en la gráfica. Y bueno, claro, entonces eso es lo que hay que mirar en otros lugares y en otras instituciones que han sido salvadas una, dos, tres, cuatro veces. Bueno, a ver, si no se hacen los ajustes adecuados, la cuestión no se resuelve. Lo digo de manera genérica porque, repito, no puedo ni debo hacer, repito, no conozco el detalle de las instituciones, obviamente que sea la que te estás refiriendo en particular, pero no corresponde que haga mención a la misma. Así que bueno, pero bueno, hay un problema, en mi opinión, del regulador y la segunda reforma tiene que atender a eso. Hay que mirar estos asuntos para que la gente no sufra en detrimento o en declinación o en deterioro de su calidad asistencial como consecuencia de los problemas financieros institucionales. Eso está claro. Álvaro, ¿por qué es tan desigual yendo a otras de las problemáticas que hablábamos en relación al sistema? ¿Por qué es tan desigual la distribución de médicos de diferentes especialidades en diferentes regiones del país? Esa es una excelente pregunta en la cual me consta que el decano actual de la Facultad de Medicina está trabajando y está preocupado. Ahí hay una cuestión histórica de distribución de recursos en Montevideo Interior. hay una cuestión donde claramente no ha habido una planificación de la formación de los recursos en función de las necesidades de la gente y ahí hay un acuerdo imperioso que tiene que ocurrir entre la formación de recursos humanos que la hacemos desde la Universidad de la República y las necesidades de la gente. Allí hay que hacer, poner otro de los acentos y decir, bueno, pues bien, ¿cuántos especialistas de acá a X años se necesitan en tal especialidad, en tal otra especialidad? Y adecuar el número de la formación a las necesidades de salud de la gente como se hace en otros países. Y el siguiente paso es decir, bueno, pues bien, ¿dónde se necesitan? Y hay que hacer una política fuerte de erradicación de ciertas especialidades en el interior del país. Y para esto hay que tener creatividad, para esto hay que tener creatividad. La creatividad viene de la mano de decir, bueno, muy bien, ¿cómo hago para que se radiquen ciertos especialistas en el interior del país? O ciertos grupos de especialistas en el interior del país. ¿Cómo fomento eso? Lo fomento de las etapas formativas, lo fomento de las etapas de pre-egreso, pre-egreso profesional y pre-egreso como especialista. Y ahí hay, en nuestra opinión, reformas en la ley de residencias que hay que implementar, pero otras reformas estructurales que hay que implementar. O sea, establecer un número de especialistas en relación con las necesidades de la población y establecer un número de especialistas en relación con las necesidades de las distintas localidades o de las distintas regiones del interior del país. Eso hay que hacerlo, hay que buscar un razonable equilibrio, un diálogo entre el regulador y la Universidad de la República porque los dineros son de la gente y eso no hay duda, respetando la autonomía universitaria pero respetando las necesidades de la gente que es la que aporta los recursos para establecer las necesidades de los especialistas en todo el país. Álvaro, ¿cuánto puede ayudar este laudelar ahora, medicina en el interior? No entendí. ¿Cuánto puede ayudar el hecho de que ahora se pueda hacer la carrera de medicina en el interior? Y también te iba a referir a eso, bueno, mucho, la universidad ha hecho un proceso interesantísimo de descentralización con la instalación de los centros regionales, centros universitarios de los cenures, centros universitarios regionales y eso puede ayudar, pero puede ayudar y eso es un eslabón de una cadena, sí puede ayudar. La universidad para radicar polos de desarrollo importantes del interior hizo una política fuerte durante el rectorado de Arsena y posteriormente se estimuló de erradicación de focos de desarrollo académico en el interior del país. Y ahora hay que pensar en algo parecido, capaz que hay otras estrategias, no lo pongo en duda, para radicar polos de desarrollo de especialidades en el interior del país donde están siendo necesarias. Ejemplo, prestaciones de salud mental, ejemplo, prestaciones anestésicos quirúrgicas. Sin duda hay que poner el acento en eso y la universidad sí, es un acicate para la erradicación de gente ahí porque lo que se pretende es que la gente estudie ahí, que los muchachos estudien ahí, que los muchachos desarrollen su vida en familia allí y que sigan trabajando con su entorno, en su contacto y se erradiquen ahí. Solo demorar 20 años, en el medio hay que resolver igual, o capaz que no tanto, pero va a demorar, pero en el medio hay que resolver los problemas de salud de la gente ahí, en el interior donde están las cosas. Y hay que pensar en políticas de erradicación, no sé, habrá que ver estímulos económicos para que la gente vaya ahí por un tiempo y se erradique y pueda tener su vivienda y su trabajo y en fin, y estar ahí. Eso sin duda que viene por ahí. Esa es una cuestión donde tiene que haber una política nacional de erradicación de recursos humanos de salud en el interior porque no solo un asunto de médicos, también hay otros recursos de salud muy valiosos y absolutamente imprescindibles lo que tiene que ver con la erradicación, lo que tiene que ver con la imagen, por supuesto los licenciados y licenciadas en la enfermería, etcétera, tienen que estar erradicados en el interior, también con los recursos humanos médicos y tienen que estar en equilibrio con lo que hace la Universidad de la República y ese es un enorme desafío para la segunda reforma y para el próximo gobierno. Durante este quinquenio muchos problemas tuvo la Junasa, ¿cómo viste el desempeño durante esta gestión? Bueno, no tengo muchas herramientas para hacer una evaluación muy clara, pero la Junasa está para hacer, para administrar el FONASA y para regular y establecer reglas de juego claras y yo creo que ahí hay debilidades, ¿verdad? Todo esto para mí está emparentado con lo que decíamos hoy, hay reglas de juego que son difusas y hay controles que han sido un poco difusos. No tengo mucho más para decir, pero me parece que claramente hay debilidades allí que tampoco son nuevas, ojo al gol, vamos a ser honestos en esto. Hay que hacer una gran autocrítica y bueno, en fin, parte de esa autocrítica es decir que la Junasa ha tenido problemas para controlar los contratos de prestación, ¿verdad? Y entonces es lo que es la que administra el seguro, ¿no? Entonces, bueno, pienso que allí hay debilidades que hay que fortalecer y que hay que mejorar. O sea, que cuando hoy decías, por ejemplo, hablabas de la rectoría, debería de pasar por la Junasa, el Ministerio de Salud Pública debería hacerlo a través de la Junasa? Bueno, es una posibilidad, es una posibilidad, pero la Junasa no regula necesariamente a todos los prestadores, así que ojo al gol con eso, hay que pensar exactamente qué estructura sin burocratizar y sin seguir creando estructuras y poniendo burócratas en cargo, porque eso le hace muy mal al país, estoy convencido, seguir poniendo gente y pagando sueldo del Estado para que hagan la letra chica de que esto tiene que estar acá y esto allá, perdón, pero tengo una aversión a la burocracia muy importante y eso pienso que le hace mal al sistema y que pone el acento en otras cosas. Es posible que pueda pasar por ahí la regulación, pero también la regulación pasa por la rectoría para mí un poco más arriba también en lo que es el Ministerio de Salud, poniendo el énfasis en capaz que hay que tener una estructura clara de rectoría que evite los conflictos de interés de todo punto de vista, pero, por ejemplo, en la DGI hay una rectoría muy fuerte de los impuestos. Se hizo un esfuerzo muy importante en los gobiernos del Frente Amplio para tener ahí recursos humanos capacitados y buenos salarios para evitar todos los conflictos de interés para que haya una buena rectoría del sistema impositivo. Bueno, probablemente haya que imitar algo de eso porque lo contrario a los conflictos de interés están en la puerta, ¿verdad? O sea, eso no se hizo con el Ministerio de Salud Pública. No, claro, no hay ningún gobierno fuerte, o sea, hay una rectoría débil y eso, eventualmente, algunas cuestiones pasarán por la Junaza y otras no necesariamente. Repito, ahí hay que, si se quiere hacer una buena rectoría hay que hacer una inversión en la rectoría y decir, bueno, muy bien, evitemos los conflictos de interés y pongamos gente competente, bien formada, dedicada, capacitada, seria, de diálogo, flexible, etcétera, en fin, habrá que poner la lista de requisitos razonables, pero hay que hacerlo bien, porque lo que hay hoy no es ni chicha ni ni monada, como dice el dicho. Álvaro, nos quedan poquitos minutos, pero hay una última cosa que queríamos consultarte y es, todas estas problemáticas que estamos hablando que afrontan nuestro sistema de salud, ¿por qué crees que no están tan presentes en la agenda electoral? Yo creo que lo que pasa también es que la agenda electoral está marcada por las grandes urgencias, y las grandes urgencias hoy, si yo miro, son la seguridad, la pobreza infantil, es decir, lo que ha aumentado la pobreza, más allá de los números y de la camiseta que cada uno tiene, yo salgo a la calle y veo gente en situación de calle más que antes, punto, es así, podremos dibujar los números para acá, para atrás, para adelante, está bien, pero hay más gente en situación de calle, hay más pobreza infantil, hay más marginalidad, yo lo decía con ACE, los usuarios de ACE son mucho más pobres que hace un tiempo, ¿y eso qué es? ¿casualidad? No, eso no es casualidad, eso es que la brecha aumentó, por razones A, B, C, D, no sé, la etiología, o sea, la etiología es un término médico, la causa, veremos. Ahora, el acento hoy de la campaña está puesto en esos temas y la pobreza infantil es un tema multidimensional, no es un tema exclusivamente de salud, sería una miopía brutal de decir, no, la pobreza se arregla mejorando las metas asistenciales para niños y adolescentes, no, hijo, ¿qué se va a arreglar? Se arregla siendo una brutal inversión en vivienda, en educación, en mejorar los determinantes socioculturales de la gente y hay otras urgencias muy importantes que hoy están sobre la mesa y estas cosas no se visualizan tanto, son importantes. ¿Y qué es lo que visualiza la gente en materia de salud? Lo que ustedes decían al inicio, que las tasas moderadoras están cada vez más caras, que los tiempos de espera no están bien controlados, que le cuesta acceder a las prestaciones, que hay heterogeneidad en lo que se ofrece en el sistema porque me enteré que en tal lado te hacen esto más rápido y en tal otro, entonces el que puede va y se consigue las cuestiones. eso se debe en salud, pero lo otro es tan importante, los problemas de seguridad, los problemas de pobreza infantil, los problemas que hay vinculados al consumo problemático de sustancias, está también en la base de los problemas de seguridad en buena medida, esas son más urgentes, son más graves y pienso yo que el primer empujón habrá que darnos en esas cuestiones que son las cuestiones que a la gente la sensibilizan más. La izquierda, el frente, se caracteriza por atender los problemas de mayor urgencia de la gente y la sensibilidad de izquierda es un poco eso, mirando que hoy la gente está problematizada y teniendo le provoca mayores urgencias. Entonces yo creo que estas cuestiones no están tan arriba, pero en buena medida si uno rasca un poco, subyacen a la solución de alguno de esos problemas que yo estoy diciendo que están en el tapete. No sé si contesto esto a tu pregunta. Sí, sí, claro. Contesta a tu pregunta, perdón. Álvaro Danza, te agradecemos muchísimo esta mañana aquí en Nada que perder. No, para nada. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto y que pasen un lindo día. Hasta luego, chau, chau. Nada que perder.